Si bien canales infantiles hay muchos y el tuyo favorito puede ser otro, no podemos negar que Cartoon Network es el canal más importante de la historia de la televisión en lo que a caricaturas respecta. Pero ¿de qué manera llegó a ser el dueño de semejante galardón? Quedate por ahí porque hoy nos vamos a meter de lleno en la historia de Cartoon Network, en la historia conocida y en la que realmente no es tan conocida. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV y como buen fan de Cartoon Network este es un video que yo personalmente voy a disfrutar mucho realizar y compartir. Ya hemos hecho en este canal varios videos de otros canales de televisión, hemos hablado también de sagas de otras épocas de televisión, de cine, pero nunca nos hemos metido de lleno en la historia de Cartoon Network. Así que ponete cómodo porque vamos a repasar no solo toda la historia de Cartoon Network, sino que tenemos por ahí alguna entrevista con gente de Cartoon Network que nos va a contar un poco cómo es justamente ser parte de esta historia. Antes de arrancar vamos a dejar en claro una cosita. Cartoon Network se podría dividir en eras. Alguna gente lo divide por los logos, otras dividen las etapas de Cartoon Network según quién estaba a cargo. Por ejemplo, podríamos separar una etapa desde 1992 al 97 por el logo Checkerboard. Podríamos decir que del 97 al 2004 hay otra con Powerhouse. CN City de 2004-2007, la etapa Yes 2006-2007, Summer 2007 es otra, Fall 2007-2008 es otra, Nudes 2008-2010, Checkerboard 2010 al presente y la dimensional que sería 2016 también al presente. Si nos referimos a cargos, Betty Cohen estuvo al mando de Cartoon Network entre 1992 y el 2001. Luego vino Jim Sample del 2001 al 2007, Stuart Snyder en el 2007 y en realidad deberíamos decir que hay una sola era porque todas las eras de Cartoon Network son la era de Ted Turner. Ted Turner, un nombre que habrás escuchado alguna vez y si no escuchaste hablar de TNT, por ejemplo. Bueno, la T de TNT es Turner, por el señor Turner. El 4 de agosto de 1986, Ted Turner y su empresa TBS o Turner Broadcasting System agarra un montón de dinero y le dice Señor Kirk Kerkorian, tome, agarre este fajo de dinero que nosotros nos llevamos a la Metro Goldwyn Mayer y a United Artists. Eso sí, dos meses después, el señor Turner le volvió a vender al mismo Kerkorian a la MGM. El detalle de esta venta es que Turner se quedó toda la librería de televisión y cine de la MGM pero hasta mayo de 1986, o sea que todo lo hecho anterior era propiedad de Turner. Así que para octubre de 1988 se lanza Turner Network Television, una señal de televisión que hacía uso de toda esta librería que el hombre había adquirido. Pero como este es un video de Cartoon Network, hablemos de la librería de animación que tenía el señor Turner. Para ese momento tenía todo lo pre-1948 de Looney Tunes y Mary Melodies, los cortos de Mary Melodies de Hartman y Sing y todo lo de Fleischer Studios y Famous Studios, como por ejemplo los dibujos animados de Papay. Pero acá se pone buena la cosa porque en el año 1991, en una subasta, Turner le gana a todo el mundo y compra los estudios Hanna Barbera. ¿Cuánto tuvo que poner por esos estudios tan épicos? 320 millones de dólares, que de hecho hoy valen muchísimo más, así que fue un gran negocio. Así que para febrero de 1992, el señor anuncia los planes que tenía de lanzar Cartoon Network con toda la librería de dibujos animados que tenía al momento. Un dato muy interesante de Turner es que hizo la prueba anteriormente de un canal dedicado 100% a una cosa cuando lanzó la CNN. ¿Quién lanzó la CNN? Justamente este señor. Digamos que ese fue su primer testeo para ver cómo funcionaba una señal íntegramente de una sola cosa. Tengamos en cuenta que estas eran otras épocas. Todo lo que fue sucediendo en televisión por cable y demás, había que probarlo. Probar si funcionaba. Una señal 100% del tiempo, solo con noticias. La gente quería ver noticias las 24 horas. La gente quería ver videos de música las 24 horas. La gente quería ver dibujitos animados las 24 horas. Resulta que sí, pero había que probarlo para saberlo. Así que oficialmente el 1 de octubre de 1992, Cartoon Network nacía y se estrenaba escuchando la obertura 1812 de Tchaikovsky mientras sonaban explosiones de dibujos animados y soniditos típicos de Hanna-Barbera. Acto seguido, el primer programa que se transmitió fue un especial de Drupi. Este especial estaba titulado La guía de Drupi para Cartoon Network. ¿En qué consistían los primeros programas que se pudieron ver en este nuevo canal? Bueno, lo primero fueron repeticiones de caricaturas de Warner Bros., como por ejemplo Looney Tunes, Mary Melodies. Y luego ya empezaron a salir todas las otras cosas que tenía el señor Turner bajo la manga, como por ejemplo los dibujos animados de Popeye, todo lo de la MGM y sí, también Hanna-Barbera, que tenía un montón de franquicias clásicas. En la primera etapa solamente se podía ver en Nueva York, Filadelfia, Washington, Dallas y Detroit. Y si bien ya había canales de cable en los Estados Unidos que pasaban dibujos animados, este fue el primer canal en hacerlo 24 horas. ¿Cuál era el problema de este concepto? Bueno, era un lugar inexplorado por una razón muy importante. Hasta una época se consideraba que después de las 10 de la noche los niños dormían, no existían más y no había que hacer nada por y para ello. Y por sobre todo se consideraba que los dibujos animados eran una cosa de niños. ¿Qué pasa entonces cuando viene el señor Turner y dice vamos a poner dibujos animados en la televisión a las 3 de la mañana? Se consideraba una idea que era básicamente muy poco redituable, porque ¿quién va a querer poner comerciales a las 2, 3 de la mañana en dibujos animados que los niños no van a ver? Al principio la mayoría de los dibujos animados se presentaban en un formato de bloques de media hora. Entre estos lo que veíamos era algún personaje haciendo alguna cosita como por ejemplo Drupi, o veíamos pequeños cortos también de Drupi, Tomi Jerry, etc. Una de las tácticas que tomaron en estas primeras épocas es pasar durante la noche el material más antiguo de la librería porque de alguna manera apelaban a llamar a la nostalgia y que la gente adulta viera estos dibujos animados. Una de las primeras producciones propias del canal fue un segmento llamado High Noon Tooms. Esto era una especie de show donde unas marionetas que eran una suerte de cowboys presentaban algunos dibujos animados. Pero como bien dijimos hace unos minutos, Cartoon Network solo se podía ver en algunas pocas ciudades y por ende se encontraban muy pocas compañías de cable. Así que la estrategia de negocios fue hacer un paquete con TNT, TBS y Cartoon Network y eso es lo que le vendían a las compañías. Si la compañía estaba interesada en alguno de estos canales tenía que adquirir los tres. Y hablando de TBS y TNT, algunos de los programas se emitían en simultáneo en estas señales para darle un poco del público que las antiguas señales ya tenían a Cartoon Network. Pero 1993 es el año que a nosotros nos interesa y no sé si a vos, pero me imagino que a la mayoría de los que están ahí les va a interesar este año. ¿Por qué? Porque es el año en el que llegó la señal a Latinoamérica. Específicamente el 30 de abril de 1993 que de alguna manera sí, empezó ese día pero ya nos tiraron un poquito de antes, ¿no? Se viene, se viene, se viene y ya los pibes estábamos ahí frente a la tele el 30 esperando a ver qué pasaba con esta señal. ¿Qué fue lo más espectacular del estreno de Cartoon Network? 24 horas de dibujos animados. Los niños estábamos acostumbrados a que los canales infantiles se acababan a las 10 de la noche aproximadamente. El canal se acababa y se transformaba en otro canal hasta las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Era una cosa que poder ver a las 11 de la noche cuando no podías dormir dibujos animados era una cosa inexplicable. De hecho, antes de que se estrenara Cartoon Network en Argentina yo estuve en los Estados Unidos, en Nueva York, en la casa de mi tío, me fui a pasar Navidad y tuve la oportunidad de ver dibujos animados después de las 10 de la noche. Yo sé que suena ridículo, suena tonto, suena casi una cosa que hoy podés ver lo que quieras, cuando quieras, como quieras. Pero en esa época, poder ver a Tom y Jerry hasta quedarme dormido era una cosa espectacular. ¿Cómo inició la señal? Bueno, básicamente era la misma de los Estados Unidos solo que estaba doblada al español. Incluso hasta los gráficos que veíamos en pantalla se encontraban en inglés. Dato de color, la señal que llegaba a Latinoamérica era una señal de Estados Unidos que en realidad existía ya en Estados Unidos porque se emitía para la gente que hablaba español en los Estados Unidos. Así que era una suerte de la misma señal que ya se veía en Estados Unidos, pero con Zap. ¿Sabe lo que es Zap? Es cuando apretabas un botón en el control de la televisión y cambiaba de idioma entre inglés y en español. Era la señal, simplemente en vez de estar en el mismo canal con Zap estaba en otro. Que de hecho, igual si tocaba Zap, se ponía en inglés. No fue sino hasta el año 1996 que la señal de Latinoamérica se separó de la de Estados Unidos. Y de hecho, hoy hay seis señales diferentes que se reparten en diferentes partes del cono sur, digamos, de los Estados Unidos para abajo. Entremos a algunos de los programas realmente elaborados de Cartoon Network. Eso de las marionetas era un pequeño segmento. El primer programa realmente elaborado por Cartoon Network fue el show de Moxie. Que de hecho, era muy interesante porque era como una especie de pseudo caricatura viva. ¿Y por qué digo esto? Porque había algunos segmentos que estaban hechos medio en vivo donde esta caricatura interactuaba con niños y con gente. Era una cosa semifuturista para la época. El show de Moxie, entonces, se estrenó en el año 1993 y la idea, en parte, era que Moxie fuera una suerte de mascota de la señal. Pero mucho más fuerte caló la siguiente producción de Cartoon Network, me refiero al Fantasma del Espacio o Space Ghost Coast to Coast, que se estrenó en el año 1994. Y esto era algo muy interesante porque, ¿cómo era el formato de trabajo de este show? Básicamente se lo conoce como reciclado de celdas de animación. Como Turner tenía acceso a los archivos de animación de Hannah Barberá, tenían cualquier tipo de cosa que se te ocurra de las caricaturas antiguas. Así que tenían todas las animaciones ya hechas de un montón de personajes. O sea que lo único que tenían que hacer era reutilizarlas y ponerles voces que dijeran otras cosas. Por lo tanto, podían reutilizar un montón de movimientos del Fantasma del Espacio en otro contexto, con otro fondo, etcétera, etcétera. Y así nació el talk show del Fantasma del Espacio. Y por primera vez, Cartoon Network apuntó a una audiencia que no necesariamente era infantil. De hecho, no es que no necesariamente era infantil. El Fantasma del Espacio no era un programa para niños. A mí me gustaban igual muchas cosas que quizás no eran tan para niños en esa época. De hecho, el humor del Fantasma del Espacio hoy lo entiendo de otra manera que lo que entendía en esa época. Así que este podría ser el comienzo de otra nueva etapa de Cartoon Network. Y por sobre todo, fue el comienzo de que Cartoon Network se volviera cool. El chiste básicamente era que el Fantasma del Espacio hacía una parodia de sí mismo y toda la gente que ya se había aburrido de la versión anterior o ya no consumía los episodios viejos, encontró una nueva vida en el personaje y en todos los personajes que se encuentran alrededor de él. Con este mismo formato, Cartoon Network empezó a realizar un montón de otros pequeños proyectos como algunos cortos de animación o incluso muchos separadores donde se reciclaban diferentes elementos de animación que sacaban del baúl tanto de Hanna Barbera como de las otras producciones que tenía Ted Turner. Y eso es uno de los puntos más interesantes de aquellas épocas de Cartoon Network porque había una amalgama de cosas. Era una cosa tan extraña que incluso yo, cuando era muy pequeño, me preguntaba, ¿cómo hacen para recortar un pedazo de un dibujito? ¿Lo pegan con otro, con otro fondo? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo logran eso? Si lo único que yo entendía es que tenían una cinta con todo el capítulo. No podía comprender que quizás tenían los elementos de animación que se usaron en su momento. Uno de los chistes recurrentes de esa época que se veía una y otra vez en todo este tipo de cortos y animaciones es que insistían en que tenían bajo presupuesto. De esa manera lograban salirse con la suya en un montón de cosas que uno diría, esto está mal hecho o esto está hecho así nomás. No, justamente los mismos personajes decían, no hay presupuesto, lo hacemos como podemos. Para el año 1994, Cartoon Network abrió una nueva división dentro de Hanna Barberá llamada Cartoon Network Studios y ahí es donde nació What a Cartoon, también conocido como World Premiere Toons o Cartoon Cartoons. El show debutó en el año 1995 y básicamente nos presentaba algunos cortos animados que obviamente Hanna Barberá había supervisado pero que realmente estaban realizados por animadores independientes. La idea detrás de esto era poder regresar a la época clásica de oro de Hanna Barberá, donde no era una empresa que reciclaba dibujos animados anteriores, sino que justamente eran un estudio de animación que no paraba de sacar clásico tras clásico. Dato de color, este nuevo segmento estaba obviamente supervisado por Cartoon Network pero también por el señor John Crickfalusi que lo recordarán por ser el creador de Remis Timpy. De hecho tiene una historia muy particular, te la voy a dejar por acá arriba si tenés ganas de chequearla. ¿Cuál era el concepto de este programa? Que estos cortos de animación hicieran a las veces de pilotos para nuevas posibles series. Bajo un sistema de votación era el público quien decidía quién iba a seguir en el canal y quién iba a durar solamente eso, un corto. Así que de acá se desprendieron caricaturas como El Laboratorio de Dexter, Johnny Bravo, Vaca y Pollito y un montón de clásicos más. Algunos creen que realmente esto era así. Si no te gustaba a vos que estabas del otro lado, nunca más ibas a ver alguno de estos shows. Otros creen que ya había dibujos animados que Cartoon Network sabía que iban a formar parte de la grilla estable, pero igual los ponían ahí para ver cómo respiraba la gente. ¿Cuál fue tu favorito de los que salieron de ese programa? Comentame porfa por ahí abajo. De la misma forma podríamos decir que Cartoon Network se animó a ir un poquito más en algunos de estos dibujos animados que presentaban durante este segmento, porque el plan era atraer a algo más que los niños que estaban el sábado a las 8 de la mañana esperando que empezaran las caricaturas en la tele. Querían llegar a un nuevo público. En 1995 Cartoon Network lanzó Cartoon Network Online. Pero claro, tenías que tener América Online para poder utilizarlo, cosa que en gran parte de Latinoamérica no estuvo disponible hasta varios años más tarde. De hecho, lo que en su momento fue Cartoon Network Online en América Online eventualmente se transformó en Cartoon Network.com y se unió a lo que era GhostPlanet.com. ¿Qué podemos encontrar en Cartoon Network Online? Bueno, básicamente lo mismo que hoy encontramos en Cartoon Network.com. Juegos, videos, una tienda, etcétera, etcétera. La diferencia, claro, es que con la velocidad que había de Internet era todo mucho más precario. Dicho sea de paso, Cartoon Network.com también innovó en el año 1999 presentando algunos nuevos programas primero en Internet antes que en la televisión. Otra leyenda de Cartoon Network que mucha gente recuerda en Latinoamérica, por lo menos se vio mucho durante una etapa hasta que desapareció sin dejar rastro, es Carro Top. Quizás te lo nombro así y no sabes quién es, pero si sos de Latinoamérica, justamente recordarás a Foforito. Carro Top's AM Mayhem, o justamente como lo conocíamos en Latinoamérica como Foforito, era un programa presentado por justamente Foforito. Un comediante llamado Scott Thompson que lo conocen como Carro Top, o sea, algo así como cabeza de zanahoria, en obvia referencia a que es pelirrojo, y se veía durante las mañanas de 7 a.m. a 9 a.m. En este programa hacía todo tipo de locuras y nos presentaba dibujos animados como los pitufos, los pica piedras, los supersónicos, etcétera, etcétera. Pero lo más curioso de este segmento es que tuvo mucho más rating y éxito en Latinoamérica que en los Estados Unidos, pero como venía desde allá, fue cancelado bastante rápido. En el año 1996, Cartoon Network decidió expandir un poco más. ¿Cómo? Con un programa infantil los fines de semana, un programa al estilo Plaza Sésamo, donde empezábamos a ver ya otro tipo de producción y otro tipo de approach a un público que, sí, los niños pequeños ven dibujos animados, pero había toda una franja que no estaba llegando al canal porque son los que estaban viendo estos programas que a la par son, digamos, educativos. Este programa se llamaba Big Bag y era una mezcla entre live action y marionetas. Estaba apuntado básicamente a un promedio de 5 años y se mantuvo en pantalla hasta el año 1998. Para el año 96 también Turner Broadcasting System se unió a Time Warner y dato de color, Time Warner antes era Warner Communication quienes habían creado Nickelodeon. El detalle es que ahora ya no era parte de Warner, sino que Viacom había comprado Nickelodeon en el año 1977. ¿Qué fue lo interesante de esta unión? Que ahora Cartoon Network podía utilizar toda la librería de dibujos animados de Warner. Uno de los bloques más épicamente famosos de Cartoon Network podríamos decir que es Tsunami. Este se lanzó en el año 1997 y constituía de algunos de los dibujos animados más épicos de los 80. Por ejemplo, Robotech, Thundercats, etc. Aunque eventualmente se transformó casi en un bloque de anime cuando empezaron a transmitir Sailor Moon, Dragon Ball, Gundam, etc. Entre el 97 y el 99 Tsunami estaba presentado por Moltar, obviamente de la franquicia del Fantasma del Espacio, y eventualmente se creó un personaje propio para este segmento. Si bien en los 90 hubo varios canales infantiles, a varios les fue muy bien, los niños estábamos todo el tiempo mirando la televisión, Cartoon Network definitivamente fue el que dominó los 90. Lejos. Pero entremos, por favor, a los años 2000 a ver qué pasó en la siguiente década. Uno de los hitos del año 2000 es que el 1 de abril Cartoon Network lanzó un nuevo canal titulado Boomerang. El concepto básicamente era animación retro y nada más. Ese era el plan. Ser lo que Cartoon Network fue cuando comenzó. Para 2001 se realizó la primera edición de Copa Toon, un especial de fútbol, donde podíamos ver al cast de Space Ghost entrevistando a gente del mundo del deporte y evidentemente del fútbol, ¿no? A la par que veíamos un torneo de ficción entre equipos de dos series del canal. El año 2001 también vio el nacimiento de tres series originales, Time Squad, Samurai Jack y Grim and Evil. Pero para junio de ese mismo año, Betty Cohen, quien había estado como presidente de la señal desde su creación, abandonó Cartoon Network por diferencias con Jamie Kellner, quien se encontraba en ese momento a la cabeza de Turner Broadcast. Así que para agosto del 2021, Jim Samples fue coronado como el nuevo rey de Cartoon Network. Y el día 2 de septiembre del 2001 nace otro de los hitos de Cartoon Network que es Adult Swim. Pero no nace de la manera que lo conocemos hoy, no era una señal aparte. Adult Swim era una parte de Cartoon Network, un horario en el que se transformaba en un canal para adultos, entre comillas. En un comienzo se podía ver Adult Swim los domingos a la noche, con una repetición de madrugada los jueves. ¿Y qué podíamos ver en ese momento? Bueno, Harvey Birdman, C-Lab 2021, Cowboy Bebop, El Show The Rock, Aqua Teen Hunger Force y obviamente Space Ghost Coast to Coast. Otro hito más sucedió el 3 de julio de 2002 cuando se estrenó la primer película basada en alguna franquicia de Cartoon Network con The Powerpuff Girls Movie. Película que si bien tuvo muy buenas críticas, no tuvo mucho éxito en taquilla. El film contó con un presupuesto de 11 millones de dólares pero recaudó apenas 16.4. Para octubre de ese mismo año, Cartoon Network celebró su décimo aniversario con festejos de todo tipo en todas las señales del mundo. 2003 fue otro gran año para la señal porque vimos el estreno de las aventuras de Billy y Mandy. Y el 2004 podríamos decir que fue el año en el que empezaron realmente a darle el valor que merecía al anime. Tanto con sus producciones propias como adquiriendo algunos otros. Y para el 14 de junio de 2004, Cartoon Network se decidió a cambiar el logo original. Así que si bien manteníamos el estilo checkerboard del logo original, solo podíamos ver la C y la N. Cartoon Network desaparecía, teníamos dos letras y el slogan esto es Cartoon Network. Esta etapa también trajo un montón de bumpers o separadores donde podíamos ver a los personajes en 2D interactuando con una ciudad en CGI, los cuales se pudieron ver hasta el año 2007. Y en el año 2005, entre otras series, se estrenó Ben 10, que a día de hoy es una de las series más fuertes de la señal, y otra vez se apuntó a los niños preescolares. En este caso con un segmento llamado Tickle You, donde entre otros pudimos ver a Peppa Pig. Para el 2 de mayo del año 2007 tuvimos otro gran cambio en las oficinas de Cartoon Network, cuando el señor Samples abandonaba la cabeza de la empresa para dejarle lugar a Stuart Snyder. ¿Y qué hizo este señor? Cambiar todo. Porque en septiembre, Cartoon Network presentó un lavado de cara total. Nuevos bumpers, IDs, todo. Y a la par, algunos programas nuevos. 2008 fue un año bastante complejo para Cartoon Network. Si bien nacieron algunos shows que hoy consideramos clásicos como Regular Show, Uncle Wampa, también vio la salida de alguna de las cabezas más importantes de la señal. Craig McCracken, creador entre otras cosas de Powerpuff Girls, se fue de la señal justamente ese año después de 15 años trabajando para Cartoon Network. Y aún más, Toonami después de 11 años al aire se canceló. Por eso alguna gente considera que entre el 2008 y el 2010 fue una etapa extraña de Cartoon Network buscando su sitio. Es más, durante el 2008 pudimos ver una lavada de cara donde conocimos a unos personajes llamados Nudes. A la vez que el logo clásico se cambió por uno blanco. Otro gran cambio sucedió en junio del 2009 cuando Cartoon Network presentó un nuevo bloque de reality shows live action. Este se llamaba CN Real y la realidad es que fue muy criticado por un simple hecho. Cartoon Network es un canal de qué? De cartoons, caricaturas. Entonces, tener programas live action era algo que la gente tomó como que básicamente no encajaba. Nueva década 2010 y qué pasó en el 2010 que fue súper épico? Bueno, la primera serie animada en alta definición. ¿Y cuál fue? La podés ver por ahí. ¿Lo ves? ¿Ya la adivinaste? Si ya sabes cuál es comentame por ahí abajo. Pero te voy a decir cuál es. Hora de Aventura nació en el año 2010 en Cartoon Network y se empezó a emitir en realidad después de que Nickelodeon rechazó la serie. Nickelodeon estuvo a punto de ser dueño de Hora de Aventura. Hicimos toda una historia contando un poco Hora de Aventura, El Creador, etc. Te la dejo por acá si tenés ganas de conocer un poquito de eso. Pero Nickelodeon se perdió Hora de Aventura y Cartoon Network no lo dejó escapar. Y lo que no dejaron escapar es otra vez cambiar todo porque el 29 de mayo del 2010 otra vez cambiaron título, bumper, slogan y demás. El año 2011 fue uno de los más activos en cuanto a series nuevas entre las cuales podríamos destacar el nacimiento de el show The Gumball y a la vez se presentó el show de juegos Hole in the Wall. El 1 de octubre del 2012 se festejó el 20 aniversario de Cartoon Network tirando la casa obviamente por la ventana. Y una de las cosas que hicieron es como festejo revivir la programación de principios de los 90 así que durante un tiempo en unas franjas horarias veíamos lo mismo que se veía en el principio de Cartoon Network. 2013 fue otro año muy productivo porque se anunciaron otras series que hoy día son legendarias por ejemplo Teen Titans Go Steven Universe Clarence y un nuevo especial de Powerpuff Girls. Pero claro que sí porque tenían tiempo libre para mayo del 2013 cambiaron otra vez todo gráfica, bumper, título, etc. ¿Por qué? No sé por qué. ¿Por qué crees que cambian todo el tiempo? La gente se aburre, ellos se aburren, cambia el mundo. ¿Qué pasa? Coméntame ahí abajo. ¿Qué crees? En julio del 2016 Cristina Miller es nombrada sucesora de Stuart Snyder y se convierte en la presidenta de Cartoon Network, Adult Swim y Boomerang. Y por si fuera poco el 30 de mayo del 2016 Cartoon Network cambió todo gráficos, título, etc. y entró la era o la etapa dimensional donde podíamos ver gráficos en 3D, stop motion y un montón de cosas todas entremezcladas. Y en el año 2017 festejando los 25 años de Cartoon Network se realizó una exhibición llamada Cartoon Network 25 años de dibujo y creatividad. Esta se pudo ver en Nueva York y Beverly Hills entre septiembre y noviembre de ese año. 2018 encontró a Cartoon Network impulsando nuevos proyectos como por ejemplo el crucero de Cartoon Network llamado Cartoon Network Wave y comenzó la construcción de un hotel Cartoon Network en Pensilvania que de hecho abrió en enero de este año. En noviembre de 2019 Cristina Miller abandonó Warner Media y Michael Owellyn ocupó su asiento. Aunque ese hombre se fue en abril de 2020 y su lugar lo ocupó Tom Asheim. Esa es básicamente la historia un pequeño resumen de Cartoon Network pequeño pequeño largo pero lo resumí lo más rápido que pude. Hoy en día Cartoon Network se expande a cualquier tipo de periférico que tenga. En casa tenemos un niño que acaba de cumplir 7 años ¿Dónde ve Cartoon Network? ¿En la tele? No, lo ve en el teléfono y lo ve mezclado entre algunos de los programas que emite Cartoon Network pero a la vez ve algunos de estos que son exclusivos o que son por lo menos creaciones que fueron hechas para internet directamente como por ejemplo Otra Semana en Cartoon Network. De hecho otro segmento muy interesante que hay en el canal de Cartoon Network se llama Toontubers que es una suerte de gameplays que hacen personajes de dibujos animados y a la vez hace referencias a cosas de las series etcétera pero es como ver youtubers que en realidad son tus personajes favoritos de los dibujos animados. En diciembre pasado tuve la oportunidad de estar en la Comic Con de Brasil en la CCXP y pude charlar con Owen Denys. ¿Quién es Owen Denys? Es alguien que ha trabajado mucho con Cartoon Network hoy en día es el creador de Infinity Train pero ha trabajado en más series ha trabajado en la empresa y fue muy interesante porque pude preguntarle no sólo cómo es su trabajo en su propia serie sino cómo es llegar a Cartoon Network así que vamos a escuchar un poquito lo que me contaba él y conozcamos un poco cómo es estar dentro de Cartoon Network Bueno estamos aquí con un hombre que acabo de salir del panel estuve viendo el panel ahí habrán visto algunas imágenes seguro vamos a leer en inglés así que vamos a poner subtítulos ¿Cómo te presentas a alguien que no conoce lo que es un cartón por ejemplo? No sabían lo que es un cartón nunca lo han escuchado Ok soy Owen Denys yo me llamo en la mañana y me llamo al baño y luego me llamo al baño y eso es lo que yo no intentaría explicarlo sí, tengo cartón no está bien ¿Cómo te acabaste en la industria de cartón dibujando? también ¿Cómo te acabaste trabajando? Uh me fui a la escuela para la animación como en el colegio para la animación y luego cuando estaba en el colegio no quería hacerlo así que me fui y me fui un profesor de inglés en China en el colegio en el colegio en el colegio en el colegio sobre el tiempo sí sí hubo un episodio en el colegio yo fui un profesor en China y luego regresé y antes de que regresé me hablé con un amigo que trabajaba en el colegio y dijo sí hay un trabajo en el colegio y yo conseguí un trabajo de alguna manera porque J.G. Quintel me gustó mi trabajo y eso es como empecé en el colegio en el colegio fue una historia de artista y escritor y me gustó y me gustó lo que exactamente era una historia de artista y escritor ¿cómo lograste la oportunidad de crear tu propio cartón? Cartoon Network quiere que la gente de dentro de Cartoon Network para que los trabajos porque entonces mantiense los talentos en el network y es mejor para tu empresa y ellos decían que estaban buscando cosas y yo dije que tenía algo y yo les enseñé y les enseñé y al principio en el colegio en el colegio y les enseñé un parque de cosas que estaba pensando en el colegio y yo les enseñé en el colegio en el colegio porque en el colegio en el colegio en el colegio en el colegio y yo dije que es un colegio de un colegio en el colegio y eso fue pero luego mientras me quedé trabajando en el colegio esto es muy importante para mí y se convirtió súper conectado a todo el tiempo ¿por qué es tan importante para ti? Mucho de Tulip son personales cosas que experimentan y cosas que pasa como ella es de Minnesotas ella ha hecho cosas que me hicieron cuando era un niño entonces ella es tú pero ella es no sí no es yo no es yo pero hay aspectos que son que son de mi vida también hay aspectos de ella que son de la vida de nuestros escritores y de nuestros amigos y cosas así así que ella es un poco de todos que nos gusta en la show realmente si alguien que está watching quiere entrar en la industria ¿qué tipo de consejo puedes darte? puedo decir que la principal cosa que deberían hacer es hacer porque eso suena crazy que de supuesto deberían hacer pero esa es la primera y más difícil parte la más difícil de hacer lo que es lo que lo que es es muy fácil pero es difícil porque cuando es en tu cabeza cuando piensas en tu cabeza es perfecto me encanta. Y entonces, entre tu cerebro y tu mano, es todo mezclado y malo. Y luego lo dibujas y te parece que no es lo que yo quería hacer. Pero aún tienes que hacerlo. Para ser un animador, tienes que animar. La gente siempre espera la oportunidad perfecta, pero nunca va a venir. No, no. No puedes simplemente sentarte y esperar. No es funcionar. Tienes que hacer cosas. Y la gente responde a una voz. Si tienes una visión muy específica de lo que debería ser, deberías hacerla. Y luego la gente le gusta la verdad. Le gusta cosas que se sienten como, oh, esta persona estaba haciendo algo con una intención muy clara y una visión muy clara. Entonces, la gente estará atractiva a lo que estás haciendo, mientras que estás hablando por un lugar de verdad. Yo vine de Argentina. Estamos viajando a Argentina, ¿no? Yo vine a Argentina muy pronto, sí. Esto viene después del evento. ¿Algo que puedas decirnos sobre el panel? Yo sé que vamos a hablar un poco. Por mucho tiempo. Creo que va a ser una hora o algo. Una hora, sí. Una hora. Creo que probablemente va a ser bastante in-depth. Probablemente vamos a hablar sobre muchas cosas que son muy específicas. Q&A. Creo que estas cosas están sucediendo, pero... No recuerdo que no pienso pensarlo porque al otro lado me siento nervioso. Entonces, es como, oh, hay un panel que viene y voy a ir. No pienso pensarlo hasta que me salga en el espacio. ¿Te gusta hacer cartúneos? Sí. ¿Eso es tu trabajo? Sí, sí. Bueno, ¿puedes decir hola a todos tus fans en Argentina? Hola, Argentina. Bueno, muchas gracias. Gracias. Un lujazo, la verdad, poder charlar un ratito con Owen. Muy buena onda, muy buena onda la gente de Cartoon Network de Brasil. De hecho, muchas gracias a ellos. Y ahora quiero meterme en curiosidades. Vamos a entrar en las curiosidades de Cartoon Network. Cosas raras que han pasado, misteriosas cosas. De hecho, ¿qué es lo más extraño que recordás de Cartoon Network? Lo más curioso, lo más impactante. Coméntamelo ahí y vemos si en un momento te lo estoy contando. En el año 1998 se emitió un episodio muy extraño de El Laboratorio de Dexter. Me refiero a un episodio donde básicamente insultaban sin parar. Insultaban, insultaban. Este episodio obviamente fue baneado, pero la versión sin censura se pudo ver en el año 2013 en Adult Swap. La librería de Cartoon Network tiene 11 cortos de animación total y completamente prohibidos. ¿Prohibidos por quién? Por ellos mismos. Porque hablamos de cortos de animación que se conocen como los 11 censurados, que son básicamente animaciones racistas, machistas, con elementos que han envejecido muy mal, etc, etc. Steven Universe es una serie muy particular que de alguna manera podríamos decir que ha hecho mucho por la comunidad LGBTQ. Pero hay un episodio muy particular que generó mucha controversia que se llama We Need To Talk, o Necesitamos Hablar, donde dos personajes femeninos bailan y terminan fusionándose, por decirlo de alguna manera. Fusionarse. Frecuentemente se utiliza en Steven Universe como un concepto que podríamos considerar apropiado para tocar temas que serían de corte sexual, quizás. En lugar de decir que estas dos personas tuvieron algún tipo de relación, se dice que se fusionaron. Algo parecido sucede con Hora de Aventura, que si bien no es sino hasta el final de la serie que vemos que la princesa y Marceline se besan, esto ya se había dejado entrever antes. Específicamente en una promo que después de transmitirse fue cancelada y nunca más se pudo volver a ver, en esta promo se dejaba bastante claro que en el pasado estas dos personas habían tenido una relación y obviamente entonces eran lesbianas. En el año 2014 una controversia sacudió a Cartoon Network cuando Skyler Page, el director ejecutivo de la serie Clarence, fue acusado de asalto por Emily Partridge, quien trabajaba en la serie Hora de Aventura. Obviamente a Page lo despidieron y si bien la serie continuó por un par de años más, siempre le quedó la mancha de lo que hizo su creador. Una controversia que sacudió también a Cartoon Network es cuando se descubrió que en realidad todo lo que hacía Cartoon Network apuntaba a hombres adultos y a niños. ¿Por qué? Porque básicamente consideraban que los únicos que compran juguetes y merchandising son los hombres. En el año 2007 Adult Swim comenzó lo que se conoce como Guerrilla Marketing, poniendo en diferentes partes de la ciudad de Boston luces LED que mostraban un personaje de la serie. Como a Adult Swim nunca se le ocurrió que tenía que haberle avisado a las autoridades o a alguien de Boston lo que estaban haciendo, la policía empezó a recibir un montón de reportes de gente que veía elementos extraños que no podían identificar que eran en diferentes partes de la ciudad. Así que, ¿qué es lo que pasó? La policía creyó que eran bombas. En resumen, Turner tuvo que pagar 2 millones de dólares a la policía de Boston y al Departamento de Seguridad Nacional por este susto innecesario. A la par de esto tenemos muchísimos episodios de series que han tenido que ser cancelados, eliminados, borrados, censurados, etcétera, etcétera, por cosas que ni te imaginas. Porque digo, ¿ni te imaginas cómo terminó eso en la televisión, en un canal que, bueno, apuntaba mayormente a niños? Quizás podríamos hacer un video al respecto solo de eso, comentame ahí abajo si tienes ganas y comentame si te gusta este tipo de contenido donde repasamos más largo, tendido, sin ningún tipo de preocupación por la duración, la historia de una señal, un algo, ¿qué? ¿Qué tenés ganas de ver en este formato? Comentame ahí abajo y nos ponemos manos a la obra. Obviamente vamos a tardar un poco porque está difícil, pero nos ponemos manos a la obra con un documental de qué. Nuevamente agradezco a Cartoon Network Brasil que nos ayudaron mucho, nos tiraron muy buena onda, cada tanto me mando un mensaje preguntando Che, ¿cómo vas con la cosa esta? Vamos lento porque es largo, pero vamos. Gracias a Owen Dennis, gracias a ustedes por verse todo este video completo. Les pido por favor que se unan al team del carajo porque con eso nos ayudan a seguir haciendo videos. No se olviden por favor darle duro, duro, duro al botón de like de comentarme acá abajo qué es lo favorito de ustedes de toda la historia de Cartoon Network. Ahora sí, suscríbanse, toquen la campanita, les dejo otro video por ahí que está muy interesante y nos estaremos viendo en otro largometraje aquí en Del Carajo TV. Juanito Sei, muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos la próxima. ¡Paz! ¡Gracias! ¡Gracias!